con toda su familia a celebrar las fiestas de fin de año y tuvo un accidente un accidente que le cambió la vida para siempre y de esta niña tímida pasó a ser una mujer con una fuerza que ni ella misma conocía quiero invitarlos a conocer la historia de Fernanda Molina Yo conocí a Fernanda en el primero medio era como súper calladita Ella era muy reservada, nunca nos contaba cosas de ella por ejemplo si tenía pololo o si le gustaba a alguien Era como más niñita, más pollito más bien tímida, quizás un poco como bajito de perfil La Fernanda siempre tuvo una personalidad muy rica muy rica y es muy sociable es muy de amiga es muy buena amiga la Fernanda Soy de Concepción tengo muchas familias en Santiago entonces queríamos viajar a Santiago el 24 de diciembre del 2017 Organizamos todo para pasarnos toda una navidad ya porque nunca lo habíamos hecho y no alcanzamos a llegar Un auto no nos vio íbamos a mucha velocidad y se nos cruzó Volcamos muchas veces Cuando el auto paró el auto estaba hacia abajo empecé a gatear adentro del auto buscando a las niñas y no las encontraba ninguna de las dos no estaban adentro del auto y de repente de la nada siento un golpe en mi cabeza y había chocado con la Fernanda que estaba colgando con su cinturón de seguridad Yo iba con cinturón pero solamente la parte de la cintura eso fue lo que me provocó una fractura lesión medular de la vértebra L3 Yo desperté en el hospital no sentía las piernas sentía una especie de hormigueo entendía que no iba a volver a caminar fue un duelo con mucha rabia mucha frustración de no poder levantarme de la cama porque yo estuve mucho tiempo en cama Antes la Fer no sabía que cría ya vivía nomás era como un pajarito viviendo y claro, después del accidente se dio cuenta que la vida es tan corta que no hay por qué perder tanto tiempo en miedo que hay que aceptar las oportunidades decir que sí Ahí fue cuando decidí que yo me iba a poner bonita me iba a maquillar aunque fuera para estar en la casa acostada empezar a tomarme fotos subir a las redes contar lo que me estaba pasando detalladamente para que las personas también supieran que hay una nueva Fernanda y que la Fernanda que caminaba ya no estaba Esa cosa blanca que está atrás es el respaldo de mi cama mi nueva cama eléctrica que se adapta a mis nuevas necesidades que desde hace 4 meses estoy viviendo Días de hospital en la segunda salida de aire libre después de meses sin sentirlo toda una experiencia no temas mostrar lo que eres créeme a alguien le vas a encantar así Escuático de la Fer no sé de dónde sacó ese don para expresar lo que piensa y lo que vive lo que siente Qué lindo recordar cuánto he avanzado en poco tiempo cuando estaba semanas sin salir de mi cama de intentar sentarme e irme para todos lados sin controlar mi tronco Por el hecho de estar mucho rato acostada y el no tener sensibilidad en las piernas su tronco no respondía Entonces no se podía sentar sola no podía hacer absolutamente nada sola Desde que ya empezó mi rehabilitación en Teletón jamás me imaginé que era así de como que de piel en tos muy de piel era como estar en tu casa Me ayudó mucho a sacar músculo en los brazos porque yo antes no tenía nada Me ayudó mucho a controlar mi tronco para poder usar una silla activa sin caerme Me enseñaron desde ponerme los zapatos hasta ponerme en dos ruedas en la silla Un mensaje para mi silla de ruedas a tres días de cumplir un año andando en ella Te amo aunque peses 1928 kilogramos aunque no subas escaleras aunque me hayas botado como tres veces y aunque seas gigante Antes la fe con el tema del colegio por ejemplo no le gustaba ir no le gustaba estudiar no sabía qué hacer después de la U El primer era como ay no sé si me gusta esto no sé qué esto pero cuando ya después del accidente empezó a ver que estaba como progresando y ahí fue como ya voy a entrar a estudiar Antes del accidente cualquier cosa a ella la deprimía y el accidente como que la potenció dejó de ser una niña que se achacaba por todo Ha sido un golpe fuerte que la Fernanda ha sabido transformar Ya puedo mantenerme en pie sola y como me dijeron ya no cuesta tanto Hoy en día soy capaz de cosas que ni antes del accidente podría haber logrado Me considero capaz de todo lo que me proponga como también mi objetivo hoy en día es vivir sola ser totalmente independiente Por lo que nos dijo su doctor su oficiata de la Teletón Fernanda ya hubiese estado lista para hacerla de alta pero la Fernanda siempre quiere más ahora quiere manejar Si nosotros queremos apretar el freno ejercemos fuerza hacia la izquierda Ya Fernanda vamos a ir a la directa ¿Ok? Entonces para eso presionamos el freno ¿Y luego qué tenemos más adelante? Un rojo, un amarillo Muchas cosas que yo no tenía idea que podíamos hacer en Teletón las hacen Tiene mejor profesor que Marcelo que hace esto todos los días para que veas como él lo hace Sale El copiloto en este momento va a hacer la silla de ruedas pero posteriormente la idea es que el copiloto sea como Lolo Excelente, muy bien Bien Bueno, bueno Veían que mi mamá tenía que estar muy pendiente de mí con los horarios para llevarme a Teletón para traerme me tenía que esperar allá ella no podía trabajar porque tenía que llevarme ser mi chofer prácticamente Todos los días yo pienso en eso quiere que mi mamá se venga a trabajar quiere que mi mamá no esté quiere estar sola para poder ser independiente Ha sido un año con muchas cosas nuevas que nunca pensé que iban a pasar Teletón ha formado mucho de lo que soy me ha dado las herramientas para yo poder parar para sentarme al frente de cualquier persona Teletón y mi familia han sido fundamentales para la persona que soy hoy en día Actualmente me siento empoderada empoderada con la Fer y con su silla Desde que entré en la Teletón como que siempre me decían que lo ideal era la rehabilitación sí pero después seguir con el deporte De verdad que era uno de mis objetivos desde que yo tuve el accidente obtener mi propia silla activa entrar a la universidad y también quiero vivir sola Estoy muy feliz porque hice algo muy divertido muy nuevo demasiado nuevo para mí y me cambié de casa han pasado cuatro años se ha vuelto súper intensa mi vida ahora ya tengo nuevos desafíos que son más extremos que los anteriores ¿Tienes pañuelos? Tremenda fe el aplauso aquí en el Teatro Teletón te pasaste de una niña tímida a una mujer además de preciosa que eres porque eres realmente linda porque tienes además esa chispeza esa energía como decía tu mamá incansable siempre quiere más de esa niña que se ponía triste ahora llena de fuerza que ni tú misma te la imaginabas Sí el cambio pero radical después del accidente o sea fue de un segundo para otro pero ese segundo para mí ha durado mucho tiempo y todo ese tiempo ha sido para mí con altos y bajos con cosas muy positivas cosas muy negativas pero pero bien o sea hasta ahora todo ha sido todo ha fluido y ha sido muy confortante también sentirme que yo puedo hacer lo que me proponga Gracias a todas las metas que te pones y la fuerza que tienes lo veíamos ahí en la nota ahora vives sola estás empezando a aprender a manejar también cada día con más autonomía pero también sé que ibas como avión y que la pandemia frenó muchas cosas también ahí si de hecho frenó bastante sacar la licencia no sé seguir con ese tema también en la universidad ver cosas más presenciales porque lo que estoy estudiando igual requiere harta presencialidad pero ya estamos medio saliendo digamos me encanta lo positiva que eres Fer y en ese sentido en llegar a todas esas metas y los objetivos que tú te pones ¿qué tan importante ha sido la Teletón? No, la Teletón todo definitivamente todo yo lo comentaba hace poco que fue desde empezar a aprender todo de cero desde ponerme los calcetines los zapatos empezar a peinarme a sentarme porque yo antes tampoco podía sentarme en esta silla tenía una silla mucho más grande entonces la Teletón de verdad que me enseñó todo lo que sé todas las herramientas que tengo hoy en día para poder vivir sola para poder salir sola para hacer todo de forma independiente oye ¿cómo ha sido? tú misma lo decías ahora esta silla porque efectivamente tenías una mucho más pesada ahora está moderna ¿cómo ha sido esa diferencia? uy me he caído me he caído muchas veces tengo que admitirlo pero pero bien igual o sea también dentro de los objetivos que yo tenía cuando tuve el accidente fue lograr tener una silla activa con mis medidas y y también es mucho más fácil andar en ella dentro de mi casa en cualquier lado es como se formó parte de mi objetivo también estar más cómoda moverme de forma más cómoda ¿cuál es esa próxima meta que tiene la Fer después de tal a las que has ido logrando? rayos a ver yo creo que que seguir en el tenis seguir ahí perfeccionándome también viajar me gustaría mucho viajar sola a cualquier lado yo a cualquier lado pero solita me gustaría mucho ver cómo lo hago cómo de repente si hay algunos obstáculos me gusta salir de la zona de confort de repente es súper necesario hacer eso y con eso uno igual aprende harto que chora que eres Fran te pasas te pasas de verdad te lo digo veíamos ahí en la nota de tu mamá decía lo conversábamos al principio que eras una niña tímida que andaba antes más bien achacada y desde que te pasó el accidente sacaste una fuerza y una alegría impresionante ¿qué cambió en ti que pasó eso? yo creo que el darme cuenta que la vida se vive hoy no se vive ni en el pasado ni en el futuro se vive hoy por eso también teletón como es todos los días pero todos los días de hoy día cada segundo cada cada minuto todo todo se vive hoy día no mañana ni ayer ni nada Fer quería entonces dir a la gente que apriete el botón digital en este momento para que existan muchas más Fer con esa fuerza y esa alegría sí sí es súper necesario porque de verdad que teletón es todo todo para personas como yo que por ejemplo que de un día a otro de un segundo a otro en realidad tuvimos este inconveniente digamos en algún sentido y a pesar de que yo no sabía que iba a llegar a teletón siempre aportaba también siempre donaba hasta que me tocó a mí estar aquí con ustedes y así que por eso es fundamental que todos apoyemos que todos hagamos clic ahí en el botoncito digital ahora ya no se puede tanto presencial pero pero ahora hasta ahora ya yo creo que ya no se puede pero por internet ahí los que se manejan por las aplicaciones siempre se puede de alguna forma así que motívense y vayan a donar chicos Fer eres maravillosa el aplauso para ella para su mamá que estamos viendo en pantalla en este momento que le mandamos un besito grande porque también han hecho una gran labor gracias Fer besito enorme un honor poder conocerte Carlita vamos con ustedes que me imagino que están todos felices de poder conocerla claro que sí y además es una historia que nos vamos con ustedes vamos con ustedes